El 9 de abril de 1917, Lenin estaba a punto de tomar un tren en Zürich que lo llevaría hasta la frontera alemana, aunque el viaje era mucho más largo. Su destino estaba en Rusia, en la ciudad de Petrogrado, que es como entonces se conocía San Petersburgo. Ese año, el de la revolución que había supuesto un mes antes la abdicación del último zar Nicolás II en plena Guerra Mundial, el viaje del revolucionario acompañado de otros 31 correligionarios, supuso un antes y un después en la historia de la Europa del siglo XX, de donde miles de sus habitantes salían con lo que llevaban puesto y poco más, hacia América buscando una posibilidad de vida digna. En Madrid, en el barrio de Lavapiés, nacía una de las poetisas más importantes del siglo XX español, Gloria Fuertes, a quien la guerra también le marcó arrancando de su vida uno de sus amores, que se fue a pelear y no volvió, que a los cinco años ya escribía y dibujaba sus propios cuentos y a quien su madre golpeaba de niña si la veía con un libro en la mano. Antes de convertirse en una escritora de referencia, querida por todos, merced a sus apariciones en la televisión, fue contadora de huevos y al final de su vida legó su fortuna a un orfanato. 1917 fue el año en el que Art Hitman y Harry Williams componían Rose Room, un estándar de jazz que casi siempre se interpreta como instrumental. Se escribió en un momento en el que la popularidad del rap time se desvanecía en favor del blues y está considerada como una canción adelantada en su tiempo. Hay que tener en cuenta que aunque fue popular a finales de la década de los 10 y principio de la de los 20, cuando realmente adquirió popularidad fue durante la era del swing. El nombre de la canción, Rose Room, se debe a la habitación existente en el St. Francis Hotel, donde Hitman tocaba en el momento en el que la compuso. La verdadera popularidad, al menos el hecho que la convirtió en internacionalmente conocida por el gran público del jazz, se debe a una grabación de 1932 de Duke Ellington, y a una de las mejores, que es la realizada por Bob Crosby, con la que hoy abrimos la ventana de la radio, que dedicamos a la memoria musical de la inmigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio.